Sin duda la calificación positiva, como bien tú lo mencionas faltarán algunas cosas que hacer, pero bueno también la escasez de recursos no ha permitido que todo esto se haga. Nosotros vemos bien lo que se ha venido haciendo, yo creo que son pocas cosas las que se han dejado de hacer. Se ha impulsado fuertemente la cuestión de la infraestructura, la cuestión de la remodelación del centro histórico. ¿Qué falta? Bueno pues obviamente incrementar un poco más la cuestión de la seguridad, de que se genere un poco más de confianza en que nuestra ciudad, a pesar de que ya tiene algunos meses relativamente tranquila, bueno pues que eso siga permeando, pero yo creo que positiva. Nosotros dijimos desde un principio cuando yo tomé compromiso de ser el presidente de Coparmex que íbamos a dar todo nuestro respaldo hacia lo que viniera haciendo y sobre todo las acciones de gobierno, puesto que también ellos han apoyado mucho las acciones y han facilitado mucho el que nosotros como empresarios sigamos estableciendo empresas y sigamos generando empleos. Sin embargo, bueno, falta todavía más en la cuestión de infraestructura, falta todavía más en cuestión de seguridad. Sin embargo, bueno, pues está avanzando poco a poco y yo creo que se va a terminar este año de una manera positiva, independientemente de lo que venga en la cuestión económica a nivel mundial. Yo creo que han estado manejándose las finanzas de manera sana y así lo hemos exigido y así lo hemos reclamado que se siga manteniendo el gasto corriente de manera eficiente y eficaz. Entonces hemos hecho nosotros ya anteriormente llamados tanto al gobierno municipal como al estatal a que aquellas empresas que están en la informalidad puedan estar en la formalidad. Lo hemos señalado, hay cerca del 52% del comercio que no está trabajando de manera normal y que no están contribuyendo, sin embargo, sí se les prestan los servicios públicos necesarios. Entonces nosotros necesitamos que esto se maneje de otra mejor manera y obviamente que haya una mayor transparencia y rendición de cuentas. Entonces seguimos teniendo una dependencia sin duda, pero también porque no hemos recabado como estado lo suficiente porque sigue habiendo mucha informalidad.